Música Yo pienso que es uno de los municipios que le ha dedicado a la cultura algunos proyectos y descubrí que tenían por ahí proyectos como La Ruta del Artista y fue como yo me di cuenta por medio del presidente municipal que me invitó a conocer este proyecto y las intenciones que tenía con la cultura y este proyecto y yo decidí acercarme a él y conocer esta situación de mi propia mano para ver de qué se trataba y fue del modo que yo comencé a trabajar con él ¿Con cuántas obras participan? Mira, para La Ruta del Artista somos 17 artistas que estamos trabajando en diferentes historias y que están representando precisamente, están representadas por medio de esculturas, pinturas y relieves Estas piezas que nosotros vemos aquí es una donación de mi acervo que yo tengo que he hecho durante pues prácticamente desde toda mi carrera y este acervo prefiero donarlo invité a algunos artistas emergentes para que trabajaran precisamente para la donación de estas piezas y estimular a la creatividad también a los artistas que comienzan ¿Cuántas piezas son? Mira, el día de hoy estamos donando las primeras 50 piezas van a ser un total de 100 obras entre las que comprenden obra gráfica, pintura y esculturas ¿Cuál es su impresión a un municipio, a un pueblo mágico donar estas obras, estos acervos? Pues mira, para mí es algo muy importante porque como mencionaba, yo las obras las tengo en bodega, las tengo guardadas es mi acervo que yo tengo y que para mí es más importante que esté en un museo precisamente para estimular a los jóvenes emergentes que se den cuenta, que se enteren que su obra está protegida por un museo y que va a estar promoviéndose su obra en diferentes espacios porque al hacer yo la donación nos estamos comprometiendo las dos partes en que yo lo dono, pero ellos están obligados pues a dar a conocer estas piezas en otros espacios culturales es decir, van a tener la oportunidad de hacer intercambios con otros museos en donaciones también para que puedan prestarse la obra entre sí y poder tener este intercambio de imágenes, no de obra Mire maestro, ¿su paso a través del arte, de lo más destacado que ha tenido? Bueno, mira, yo he tenido otras cosas tengo una fundación que para mí es uno de los acontecimientos más importantes apoyo a artistas emergentes he hecho intercambio con ya hasta en este momento llevo ocho países firmados de América Latina con mi fundación para intercambios culturales para que los artistas no les cueste nada hacer un proyecto en el extranjero pueden irse a hacer el proyecto y no van a sacar ni un peso de su bolsa para realizarlo y entonces para mí ese es uno de los actos más representativos que he hecho aparte pues la posibilidad de de tener un acervo tan grande y pues ahora donarlo son cosas como importantes para mí para la fundación que represento Después de Calvillo, ¿qué sigue? Bueno, este vienen proyectos como sabes tengo ahorita a mi bien decirlo que hay cuatro bolivianos que están aquí presentes que hicieron un mural en Calvillo muy grande que mide cincuenta y cinco metros de largo este que la fundación lo donó al municipio de Calvillo y que ellos vienen precisamente haciendo un intercambio cultural y que pues lo que viene es precisamente mucho trabajo con con este países de América Latina para hacer intercambios culturales eso lleva mucho trabajo mucho esfuerzo para hablar con gobiernos de otros países ver los intercambios las posibilidades que podemos hacer para seguir adelante con esto ¿Cuál es el mensaje para la ciudadanía maestro para los jóvenes en este momento? Pues yo creo que este los jóvenes y sobre todo los interesados en estudiar una carrera artística pues que no duden de ninguna manera de de dedicarse a esto ¿no? Yo soy un artista autodidacta que no tuvo posibilidad de estudiar y que que este abre las puertas ahora y que con el esfuerzo se puede llegar a hacer todo abrimos las puertas para para demostrar que que cualquier proyecto artístico que esté bien hecho se puede llegar a realizar este en la localidad o fuera del país ¿Y para estar en la vanguardia tecnológica redes sociales contactos con ustedes? Sí, mira este nos pueden encontrar este como Fundación Andrés Vázquez Gloria estamos en Twitter estamos en en todas las redes sociales y aparte tenemos un grupo de de especializado en medios de comunicación que que invita cada vez que hay un proyecto para para realizarlo y darlo a conocer y darlo a conocer Gracias.